Si tú no hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Si hubieras en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¿Dónde eres lo que sois tú? ¿Dónde llame? Teniendo tu herida en esta palabra ¿Dónde llame? 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 Si Dios tú quisiera más No sé qué está pasando, que todo está creer, que tú ya no te besas, ya como ayer. Ya no sé que en la plaza te dejas de amarte, algo entre nosotros no vale. ¿Cómo están esta noche? ¿La están pasando bien? Buenas noches a todos, nosotros somos Voz en Acción, gracias por venir. Necesitamos ayudas, ¿se animan a cantar El Escribillo con nosotros? El pasito es el de siempre, los quiero ver de pie. Medio pelo, qué flojito, ¿tiene el miedo? Bastante flojo, vamos de nuevo, a ver la gente de arriba cómo baila. Ahora sí, ¿están listos? Vamos que no se escucha, ¿están listos? ¡Vamos! ¡No te escuchas a la noche, no te escuchas a la playa, no te escuchas a la lluvia, será que no me amas? ¡No te escuchas a la noche, no te escuchas a la playa, 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 no te escuchas a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!